Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al estreno de esta serie de un juego muy esperado por mi ya que no pude jugar a la versión que sacaron en Xbox 360 pero chicos ya está aquí State of Decay un juego de zombies de supervivencia el cual estaba solo en formato descargable en Xbox 360 así que chicos, ahora han sacado una Early Access en Steam la cual es cara, creo que es cara pero bueno chicos, no pasa absolutamente nada porque lo traigo para mis subs y lo traigo para disfrutar con vosotros este juego este juego tiene la peculiaridad de que realmente es un juego que debería estar enfocado al multijugador pero no es así y además, al ser una versión que no es la versión final del juego sino que es una versión muy 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 temprana del juego es decir, el juego en si se supone que está completo pero chicos, es un port venido directamente de Xbox así que perdonad si tiene errores gráficos si tiene algún bug chicos si tiene alguna cosita rara ya que es muy normal antes de nada también quería comentar que está en español como podéis ver perfectamente y que como ya os he dicho es un juego single player con su propia historia y el objetivo es sobrevivir así que chicos, vamos a ver que tal se nos da todo este tema y a ver que tal está este State of Decay creo que ya está, no hay nada más así que vamos a empezar bueno sí, una cosa, un detalle que me parece muy gracioso y es que está tan 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 crudo el juego aún que no se puede manejar con teclado y ratón hay que manejarse con un mando yo tengo suerte de tener un mando de Xbox para PC así que chicos, vamos a darle a empezar partida nueva consejo a tu partida no se guarda mientras estás de misión completa la misión para guardar tu progreso muy bien chicos, vamos a ver que tal hoy shit aquí estamos chicos, mi colega está sufriendo toma, toma, toma con la de esquivo toma, toma, toma muy bien chicos, pues aquí empezamos en un lago que psicópatas muy bien vamos a la estación forestal a buscar ayuda bueno chicos, el objetivo es ir a la estación forestal la cual me parece que es ese edificio que tenemos ahí como veis el apartado gráfico realmente no desmerece está bastante bien me funciona muy bien con un rendimiento muy estable hay nuevos sucesos en el diario bueno, aunque pega unas bajaditas veis que os dais cuenta como cuando hago así un pequeño movimiento pego unas bajaditas bastante interesantes puse al mando para arriba para ver el diario la página de gente muestra información sobre tu personaje nombre, equipo, rago, habilidades, tiene habilidades y todo wow que tenemos por aquí cardio, inteligencia, cardio, habilidad básica arreglamos las supervivencias y te quedas en resistencias tenemos resistencia, tenemos inteligencia tenemos lucha, tenemos tiroteo vigor y liderazgo ya iremos viéndolo todo muy poquito a poco misiones encontrar ayuda ahí fueron, no es seguro yo veo aquí muchas cosas raras pero yo no sé realmente es hora de ir a casa muchos ruidos ah, que tienen un diario tres días lejos de mundanar el ruido sin correo electrónico ni móvil sin nada de lo que preocuparse esto es vida, Marcus al parecer estos dos chicos se fueron de viaje y al volver se han encontrado un pastel bastante grande y es que se han encontrado todo lleno de zombies chicos así que vamos a ver que pasa la verdad es que holográficamente le falta anti-aliasing pero por un tubo se ve bastante cuadriculado pero bueno está bastante bien a ver a este que le pasa ya tola ciertamente por lo menos tiene gore y mola bastante chicos, mola bastante que pasa ah, lo ha cogido ay, ay, ay muere perfecto vale, mantén pulsado B y es más difícil que te vean vale pues lo que vamos a hacer pasamos por aquí directamente vamos a ser valientes y vamos a ver si avanza hasta un arbusto agachado para ocultarte por completo vale vale bueno este es un mundo abierto así que se supone que puedo ir por donde quiera perfecto este juego es un mundo abierto chicos y ya os digo el problema que tiene problema bueno realmente puede ser un juego muy interesante de jugar y a pesar de no ser un minecraft que podemos construir todo si que es un juego de supervivencia y puede ser muy entretenido una serie muy completa porque la verdad es que en xbox recibió muy buena nota madre mía la masacre que hay aquí chicos por lo menos el juego no se corta en 6 seguintos podemos sprintar aquí ya no puedo subir por aquí no, no puedo chicos vamos para allá ay, ay, ay ay, vamos hay que entrar aquí pero ya hay cadáveres por todos los lados por lo que veo mira no, no, no bajan nada a ver que tenemos por aquí ¿quién habla? vale vale no, 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 no muy bien chicos a ver el mapa select para ver el mapa bueno, como podéis ver el mapa no desmerece para nada es gigante hay unas tres ciudades bastante tochas y carreteras y debo deciros que podemos coger vehículos podemos conducir podemos hacer muchísimas cosas chicos que me gustaría que vierais conmigo complete zona médica pone ahí porque mola mucho el juego os lo aseguro vamos a ver que tenemos por aquí hasta aquí hay suministros influencia disponible no hay nada ¿no? es cierto tablón con metal incluye soporte de metal bueno, pues para la saca y comida ya está no hay nada más vale chicos vamos a ver bueno, aquí hay una una chica un poco la pobreza polvo como podéis ver tenemos un osito gracioso por dios mola mucho el apartado gráfico me gusta realmente no me hace los personajes y adoptar expresiones animar burla discrepar aceptar a ver vamos a animar a esta chica toma cosa fina colega burla que bueno que bueno chicos vamos a ver donde tenemos que ir tenemos que ir en dirección por aquí más o menos si es por aquí abrimos puerta bueno ahí tenemos uno ya esperándonos podemos equiparnos supongo que es que es en tiempo real marcus como equipo así que viene que viene que viene no sé no he leído no he leído lo que ponía desgraciado muere vale vale es en tiempo real chicos los menús son en tiempo real así que no podemos bueno aquí tenemos más gente la que hemos necesito una lesión lo pone por aquí desbrozadora tubería de plomo son las armas que tienen sin armas de fuego muy bien y quiero equiparme esto como lo equipo la página de marzo mantener pulsado equipar la X perfecto tabla de metal vale ya tengo una tabla mejor la verdad es que bastante mejor tenemos que ir por aquí vamos a correr aunque la barra de la izquierda como veis chicos se gasta bueno hay aquí uno de fiesta ha traspasado el árbol chicos tranquilamente toma toma vale L LB y para rematar a un enemigo derribado ok vale pues ya lo se para la siguiente dicen que por aquí hay un no se que de agua registrar las cabañas bueno escucha un zombie por aquí vale vamos a ver que hay aquí chicos bueno yo escucho de todo ay 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 desgraciados ven aquí que más hay ah mira está esta wow los ojos como como inyectados en sangre no que ponemos aquí mantén pulsado para buscar vale buscando a ver pulsado no para buscar más rápido pero la verdad más ruido wow pistola chicos más balas más balas vale tenemos arma de fuego tenemos la primera arma de fuego vámonos uy traspaso puertas chicos mirad 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 que traspaso llevo me gusta gustando mucho el juego la verdad es que está súper bien súper conseguido a ver quiero ponerme mi arma ah ya puedo disparar puedo 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 vamos a ver si lo mato guau que sensibilidad tiene esto tiene mucha sensibilidad hay que bajarla wow mola 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 chicos lo único que es la sensibilidad tendré que bajarla no sé cómo bueno se ha salido por la ventana con el cristal y todo ahí ahí dale dale caña dale 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 caña ay 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 toma y los zombies no son muy peligrosos de momento he subido de nivel lucha 2 bien no sé si luego me proporcionará alguna habilidad especial me marca como que hay un enemigo bueno le ha cogido a aquel mátalo 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 no puedo hacer nada más solo cuando peleo es decir no puedo pegar una patada porque aquí le he pegado una patada vale vamos a buscar por aquí que tenemos o viene otro vamos a buscar busca 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 me da igual una espada que es eso a ver a ver ay 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 que ha pasado que pasa ay 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 muere muere desgraciado mola muchísimo el gole hoy todo va de culo y cuesta a ver como era en el select no hacia arriba vale vamos a equiparnos esto tenemos una espada aquí como vamos a darle esto no tenemos comida me estoy quedando ya sin nada hemos cogido analgésicos esto que es no tenemos nada más aquí no has subido la habilidad puso el mando de para liar y ver tus habilidades y destrezas wow es que esto para apuntar con esto toma que tiro este tío wow es que llamo la atención chicos aquí realmente si que afecta esto no se vende si que afecta y vienen a por mi pero wow 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 como corta esto esto corta toma toma wow como molan las ejecuciones no tira tira vete vete ah vale con esto puedo empujarlo y cuando esta quiero quiero tirarlo vale que aliago cosas toma que pasada que más queda por ahí no vuelvo a hacer ruido no vuelvo a hacer ruido madre mía como molan las sangre y los desplegamientos supongo que las armas se van gastando se van gastando mi stamina donde tengo que ir registra las cabañas se ve que queda algo aquí chicos aún si queda esto oye 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 no 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 te susto vale registra 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 despacito no hagamos ruido tu mata a ese mata a ese tu déjalo tranquilo que no te maten a ti vale y patata todo lo podemos encontrar aquí bueno aquí veo que aquí están con toda la cara toma 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 fuera acaba de bañarse la cresta sin supervivientes notamos mapa y ahora que tenemos que hacer disparos supongo que son los ricos que están teniendo un mal día vale y que pasa que pasa tenemos que volver ah que se escuchan ahí los disparos pues nada chicos vamos a buscar a ver que pasa de momento el juego pinta interesante tiene cosas guays toma 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 mola 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 mucho el combate había leído que el combate no era gran cosa pero realmente mola o sea me gusta es muy contundente es decir cuando pegas es y encima revientas cabezas partes cráneos mola mucho chicos mola muchísimo wow comete un aperitivo para conseguir su vida de resistencia me parece que no puedo ni atacar o es que se pega un tiro aquí a ver como recargo no voy a apuntar y a la ir pero no tengo más balas es que esto hasta que yo me coja chicos recarga el arma X ay que se ve que esta arma utiliza 45 y esto es cabezas bueno aquí pone todo arma clásica de los 10 de la primera guerra mundial pone todo si hay que repararla mola mucho chicos el juego muchísimo 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 me gusta bueno esto no se puede hacer nada es por aquí vamos a ver que pasa tenemos un arma melee y lo que me falta por saber no lo vamos a seguir no hay zombies no hay ningún zombie a ver podemos si se puede buscar vamos a buscar por aquí hay que bueno voy a hacer un poco más de ruido da igual esto lo quiero quiero esto lo quiero una teleplasma aquí en medio del campo chicos que os parece eh vamos a irnos de camping y tenemos una teleplasma aquí pero que estaban los dos tranquilos cenando viéndolo menudo fucón eh vale vamos para allá hacemos ruido una mochila mochila pequeña vale y en la mochila podemos meter algo espero que si aquí hay más pero bueno voy a buscar ya chicos el tiro ese porque me puedo tirar aquí explorando 10 días porque me gusta vale vale ahí está ir a hacer los disparos me gusta mucho el tema de explorar bueno no se donde me estoy yendo ay 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 vale he caído bien bueno veo zombies bueno este se ha tirado de cabeza mi colega ay 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 que vienen que vienen que vienen ayuda 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 a todos toma 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 vale toma vamos 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 chicos vamos vamos a darle caña vamos vamos ¡Madre mía! ¡Madre mía! toma 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 Wow, me estoy ganando sin estamina chicos Me he quedado sin estamina ¿Dónde está mi arma? ¿Y mi arma? ¿Y mi arma equipa? Toma Vale vale, solo queda este Uff Maya rescatada Pobrecita Ok, hay que escoltar Hay que escoltarla Vamos a la cabaña, chicos, que está por aquí arriba Y veremos si no nos molestan más A ver si puedo curarme Hasta que me pille yo con el menú este Usar, destruir, no Vale, analgésicos Vuelvo a consumir Ah, vale, que me cura poco a poco, chicos, no hace falta que consuma mal Vámonos A ver cómo subo, habrá que subir por allí Vamos, correr Correr, porque ahora comeré patatas Sí Este tío es un tonto Es que me hace gracia Vale, esto recupera bastante Vale, toda, casi toda Perfecto, con una bolsa de patatas Recuperamos toda la energía Por aquí vamos bien, ¿no? A ver, ¿dónde está? A ver si veo la casa Sí Vale, hay que ir para acá Vale, ahí está La estoy viendo desde aquí ¿Dónde estoy? Ahí ¿Mis compañeros van a llegar antes que yo? No Vale Puedo subir por detrás, ¿no? Supongo Que podré Hay un caminito por aquí Sí, perfecto Salta Así Muy bien ¿Es aquí? No Esto es un garaje ¿Puedo subirme al coche, cierto? Bueno, aún parece que no Bueno, aquí dentro hay muchos zombies No voy a pararme a preguntar Me come patatas Me come patatas No, 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 no los matéis No los matéis Dejadlos tranquilos Dejadlos tranquilos Que lo que quiero ahora Es cumplir mi objetivo, chicos ¿Qué os parece este State of Decay? La verdad es que pinta muy, muy bien Mola mucho La verdad es que para hacer Unas cuantas misiones Y hacer una pequeña serie Poco a poco Porque pinta muy guay Wow, no están Obviamente no hay más No hay más Chicos 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 Tenemos que al menos Checkar el lugar Alguien puede sobrevivir Bueno, pues el colega está ahí Mirando a ver si Si el mundo Sigue dando vueltas Sí, sí, sí Ya me he dado cuenta hace un rato Sí Sí Miren, miren, miren Qué gracioso, eh Soy como un... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? No me he dado cuenta ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cometelo, cometelo! ¡Cometelo bien! Es que ese tío no estaba hecho por este mundo No estaba hecho por este mundo Tío, está infectado ¡Vale, ya! Levanta, levanta No, ya me he dado cuenta que tomas El pobre No lo deja a Chupul ¡Bue! ¿Cómo la mierda ha sucedido? No lo sé, hombre No hace sentido No podemos estar aquí Vamos Vamos a grabar lo que podemos Y vamos a ir Bueno, chicos Pues vamos a hacer La escapatoria Porque la verdad es que Me gustaría ver ¿Hasta dónde tengo que ir? Vale, tengo que ir hasta ahí Vamos a escapar Vamos a escapar Bueno, aquí Me han dicho que a lo mejor Hay algo Vamos a ver qué hay por aquí A ver, si por aquí puedo mirar No, supongo que sea lo que reluce ¿Qué es esto? ¡Buah, chicos! Hay muchísima munición ¡Buah! Calibre 45 Perfecto ¿Y qué puedo hacer? Esto lo tiro ¿No? Esto, esto, esto ¿Fuera? Muy bien Esto lo paso aquí Todo Y esto es calibre 22 Que ya tengo Así que lo puedo almacenar Vale Vale ¿Hay algo más por aquí? No hay nada más, chicos Vale, vámonos 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 de aquí Vamos a escapar, chicos Y aquí acabaremos el primer Toma El primer Uy, qué golpe me he dado Vale, ahora sí que puedo saltar El primer episodio de este Magnífico State of Decay Que tiene muy buena pinta Pese a ser Un alfa Pero, 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 alfa Además de verdad O sea, porque es que realmente está bastante crudo el juego No, no, sí, voy a abandonar No te preocupes Toma Bueno, entre tres aquí Esto es, vamos Fuera Vale, correr Correr, chicos Correr Correr, por favor Uf, es que me quedo sin stamina enseguida Y me reviento Realmente el juego tiene muy buena pinta de ser Tiene pinta de ser Muy, muy, muy completo Y la verdad es que mola bastante Me está gustando Quiero ver cómo avanza Porque dicen que tiene muchísimas cosas Tema de campamentos Ya ves de camión No, no me gusta el chico ¿Papá? ¿Puedo coger el camión? Oh, mierda Uh, ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Quién es esto? Escucha, estamos en el lugar de aquí En el Mount Tanner Mi amigo necesita atención médica ¿Puedo ayudarnos? ¿Puedo ir a Spencers Mill? Algunos de nosotros estamos en la iglesia Si tu amigo no se ve demasiado malo Te dejaremos entrar La iglesia en Spencers Mill Estamos en nuestro camino Con el pelo que llevas No sé yo, ¿eh? Vale Vale, vale, chicos Vale Eh, pues, no sé No sé ¿Qué, qué, podré Coger el, el, el coche? Vamos a intentarlo, chicos Antes de terminar Como lo tenemos aquí Vamos a intentarlo Y... Oye, si podemos cogerlo Será... Lo que pasa es que solo cabían dos ¿No? Creo que eso está lleno de zombies Completamente, chicos ¡Sí, sí, 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 sí! Subiros, subiros, subiros Subete, subete Dime que puedes subir Gracias ¡Wow, chicos! ¡Wow, wow, wow! Puedo conducir Puedo conducir ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No está mal el manejo ¡Ay, ay, ay! Que me voy Esto siempre he querido hacerlo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! Bueno... Bueno... La atrás está ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! ¡No, chicos! ¡No! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡No hay puente! ¡No hay puente, chicos! ¿Qué hago? ¡Oh, man! ¡Es un montón de locos! ¿Qué hago? ¿Estoy yendo por el agua? No puedo hacer nada, chicos No puedo hacer absolutamente nada ¿Qué hago? ¡Qué liada, chicos! No he visto, no lo he visto Bueno, lo voy a atropellar a todos Toma, 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 toma Y ahora, eh... Quiero subir No sé cómo Realmente no sé cómo, chicos Pero la verdad es que ha sido Una liada increíble esto, eh ¡Qué final para este capítulo! Porque... Bueno, se está atropellando esto Vale, por aquí puedo subir ¿Cierto? Vale, ¿y cómo hago? ¡Ah, que puedo abrir la puerta para darle a los zombies! ¡Qué pasada! Vale, por aquí puedo subir Vamos, vámonos, vámonos, vámonos ¡Correr! ¡Correr, correr, correr! ¡Correr, correr, correr! A ver si terminamos ya la misión Y hay alguna transición ¿Alguna carga? Bueno, estos vienen aquí muy decididos ¡Uy! ¡Toma! ¡Guau, chicos! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, estoy muriendo, eh! Necesito irme, necesito irme ¡Fuera, fuera, vete! ¡Uff! ¡Me muero, eh! ¡Papas! ¡Come, come, come! ¡Guau! Esto de sobrevivir O sea, de realmente sobrevivir O sea, que tengas... ¡Guau! ¡Cómo mola eso! Tenemos otra camioneta aquí Perfecto, perfecto, perfecto ¡Guau! ¿Dónde está? Bueno, chicos Aquí nos vamos a quedar, eh Aquí nos vamos a quedar, chicos Aquí vamos a dejar este capítulo Eh, no sé dónde guardará Si no ha guardado... Supongo que... No he guardado en el lago Puede decir que estaba en el lago Muy bien, chicos Pues aquí se queda este primer episodio De Street of the Gate Espero que os guste mucho la serie Está muy interesante Bueno, vamos a dejar que también nos hable Bueno, vamos a dejar que te mientan hablar Bueno, vamos a dejar que te mientan hablar es con los disparos en la cabeza. En cualquier otra cosa, ellos solo siguen. Entonces estás diciendo que esas cosas son... ...zombies? No lo sé, quizás es algún tipo de superviro. Quizás es radiación desde el espacio exterior. O la magia blanca. O la raza de... ...el Señor Dios. Su muerte es tan buena como mi. Entonces, espera un minuto. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a todo esto? ¿No han enviado a la Guardia Nacional o algo? ¿El gobierno? No lo entiendes. Ha sido un total caos. Primero, nos dijeron de estar a casa. Llegar nuestras portas y esperar por el todo claro. Y el poder murió. Nunca se llamó el todo claro. Gracias a este punto. El próximo capítulo. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, espero que os guste muchísimo la serie. Dadle like, por favor, para que todo el mundo vea la serie. Suscribíos si no estáis suscritos. Y, como siempre digo, seguidme en Twitter, chicos. ArrobaRPGmanX. Así que nada. Cuidados muchísimo todos. Cuidaros muchísimo. Todos. Es que yo a veces me trabo. Me da por trabarme así hablando. Y hasta luego. Adiós.